Esperando encadenar todos tus sentidos Les enviamos a Ritmo de Cumbia Esto es Una Rosa para Ti Encadenado Hace tiempo que te conozco Y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas Caminando por mi calle Me traes muy ilusionado Yo no logro enamorarte Tengo que encontrar la forma Para pronto conquistarte Una Rosa para Ti La más bella del jardín Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para Ti La más bella del jardín Que te llegue al corazón Para que me des tu amor Encadenado Hace tiempo que te conozco Y no sé dónde encontrarte A diario te veo que pasas Caminando por mi calle Me traes muy ilusionado A acompañarte Siento celos hasta del aire Tengo que encontrar la forma Para pronto enamorarte Una Rosa para Ti Una Rosa para Ti La más bella del jardín Que te llegue a conquistar Que te llegue a enamorar por mí Una Rosa para Ti La más bella del jardín Que te llegue al corazón Para que me des tu amor Música 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 Y seguimos enviándole De las consentidas Para que la baile Una y otra vez Esto es Encadenado Música Yo necesito decirte Que te adono mi amor Que mucho es lo que yo sufre El freno es tu calor Que por la noche no puedo dormir Pensando en ti Pensaba en que mi empeño Por llegar hasta a ti En lugar y sueño En una manifestación Y cuérdate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Un gorrión No puede dejar de cantar para ti Una y otra vez Deciré que te quiero Una y otra vez Todo yo no puedo Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá que te quiero Una y otra vez Te diré que te quiero Una y otra vez Como un gorrión de bueno Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá que te quiero Yo necesito decirte que te adoro mi amor Sé mucho lo que yo sufre No tener tu calor Que por la noche no puedo dormir Pensando en ti Pensaba en que mi empeño Por llegar hasta ti En lugar y sueño En una manifestación Y cuérdate que un pobre corazón Muere por ti No trates de parar Lo que siento por ti Un gorrión No puede dejar de cantar para ti Una y otra vez Se diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión de bueno Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá que te quiero Una y otra vez Se diré que te quiero Una y otra vez Como gorrión de bueno Seguiré cantando Por el cielo Una canción Que dirá que te quiero Por el cielo Encadenado también tuvo Canciones instrumentales Y ustedes le hicieron Muy famosa esta canción Va para ustedes Con todo cariño 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 ¡Gracias por ver! 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 Viridia, tiembla, de pronto te has quedado sin hablar, imaginando lo que podría pasar en este momento. Escúchame y mírame a los ojos, no voy a mentirte, este es el momento, quita tu tiempo, espere, para demostrarte. Que igual pueda amarte a solas, cuando necesito desnudarte para convencerte que soy buen amante, porque lo nuestro no está en la piel. Lo que nos une no está en la piel, no tengas miedo que para amarte bien, no hace falta ponerte el testigo una cama. No está en la piel, lo que sentimos no está en la piel, aunque se muere el deseo más no hay placer. Te pírate mujer y con una palabra lo querrás de estremecer, porque puedo hacerte mía aún sin tocar tu piel. Escúchame y mírame a los ojos, no voy a mentirte. Este es el momento, quita tu tiempo, espere, para demostrarte, que igual pueda amarte a solas, cuando necesito desnudarte para convencerte que soy buen amante, porque lo nuestro no está en la piel. Lo que nos une no está en la piel, lo que nos une no está en la piel, no tengas miedo que para amarte bien, no hace falta ponerte el testigo una cama. No está en la piel, lo que sentimos no está en la piel, porque se muere el deseo más no hay placer. Te miras de mujer y con una palabra lo querrás de estremecer, porque puedo hacerte mía aún sin tocar tu piel. Cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar. Que solo fin canalla, sirvió de tu amistad, que solo fin cobarde, que te vino a traicionar, un ladero que te ha robado lo que más llegas de amar. No será todo excusarme, si yo la alejé de ti, mas no, tu cobarde, para después huir. Yo sé cuánto la amaste, no lo tienes que decir, pero si se fue conmigo, eso que te dice a ti, te ofre a un pide. Hoy quiero que sepas la verdad, que ya me buscaba, a tus espaldas como a tantos otros más, le ofre a un pide. Siempre respeté nuestra amistad, que llorando pedía que la hiciera mía, teniendo su cuerpo yo jamás la llegué a tocar. Encadenado 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 Te pregunto que hace falta y creo que casi nada Cuando pienso en ti por la mañana Te pregunto que hace falta y creo que casi nada Un poco de comunicación, una cosa de nada Cuando pienso en ti de madrugada El hicio no me sabe bien, pues aún huele a ti mi amada Es que contigo yo soy feliz, moza melada Ve junto a mí, amor de todos los días, te regalo Mi canción, pues me hace falta tu armonía Y a mi corazón, ve junto a mí, inventarás tú los días Y yo te haré el amor con aire fresco, soplaré como quieras que sea seré Encadenado Encadenado Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo Mi canción, pues me hace falta tu armonía Y a mi corazón, ve junto a mí, inventarás tú los días Y yo te haré el amor con aire fresco, soplaré como quieras que sea seré Que tal mi raza, y este uno de los temas favoritos de nuestra gente Se llama poco, no se lo enviamos y dice Si no estás, mi vida está apagada Cero watts, sin brillo en la mirada No puedo esperar el día que quieras O que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi casa está entre nubes Y solo tú, te encendes y la alombra Tanta oscuridad, broma, aburrimiento No puedo esperar el pensamiento No puedo continuar Poco donde estás, si tiene igual A poco soy tan fácil de olvidar Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad Poco donde estás, si tiene igual Poco donde estás, si tiene igual Poco donde estás, si tiene igual Y yo me estoy rompiendo, dentro voy dentro Como metal Pura corrente Si no estoy, ¿a poco no me extraña? ¿A poco no, tus ojos no se empañan? La oscuridad provoca aburrimiento En tu pensamiento no puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tu cosas que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? ¿Por qué yo me estoy rompiendo? Dentro voy dentro, ¿cómo no estás? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tu cosas que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? ¿Por qué yo me estoy rompiendo? Dentro y dentro, ¿cómo no estás? ¡Ey! 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 Música ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos el Grupo Torrente desde Monterrey, Nuevo León. Les enviamos esta cumbia que se llama Baila que Baila. ¡Báilala! ¡Báilala! Música Hoy noche me soñé muerto y mi novia, lloraba sobre mi tumba. Hoy noche me soñé muerto y mi novia, lloraba sobre mi tumba. De pronto cambió de sueño y mi novia, lloraba una rica cumbia. De pronto cambió de sueño y mi novia, lloraba una rica cumbia. Baila que baila sobre mi tumba, baila que baila. Una rica cumbia. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar. Baila que baila, dejé la bailar. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar, en la que goce de lo natural. Baila que baila, dejé la bailar. 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 Desengáñame ¿Por qué me haces tanto sufrir sin yo darte motivo? ¿Por qué no tienes para mí todo un día conmigo? Mi amor, si no te sirve, ¿por qué lo entretienes? Sé más sincera por esta vez Desengáñame Desengáñame Ya estoy cansado, son puras promesas, tú me haces sufrir Y tus caricias ya no son las mismas que yo antes sentí ¡Ay, qué mal amor! Desengáñame Yo sí te amo De verdad Ya no te estoy mintiendo Mi amor, si no te sirve, ¿por qué lo entretienes? Sé más sincera por esta vez Desengáñame 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 Ay, qué mal amor Desengáñame Yo sí te amo De verdad Yo no te estoy mintiendo Desengáñame 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 De los grandes temas norteños, de nuestros primeritos se llama Las Puertas del Infierno Para qué seguir llorando por tu amor Para qué seguir llorando tu desprecio Si al final de este camino encontraré Solo una puerta que me lleve al cementerio Engañaste y llenaste de dolor Con tu ingrato corazón aventurero A este humilde episodio trovador Que ahora vive en las puertas del infierno ¿Qué me espera hoy aquí? Si en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Con disparo a sangre fría y sin razón He acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperaré Son dos hojas con las que ha jugado el viento Segurito que nos vamos a encontrar Aquí mismo en las puertas del infierno ¿Qué me espera hoy aquí? Si en mi pecho llevo marcado tu recuerdo O un disparo a sangre fría y sin razón He acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperado en las puertas del infierno Pero aquí te esperaré Tu desnudo corazón Por esa deuda que la de cobrar el tiempo ¿Qué tal mi raza? Nosotros somos el Grupo Torrentes de Montero Nuevo León Y les enviamos esta balseadita que lleva por nombre tu castigo Pero hay amor Fuiste mal comprendido Por esa deuda que la de cobrar el tiempo Le das tu tenía la de cobrar el tiempo Llevaré tu cariño primero Como negra maldición Te soñaste dormida en mi brazo Que a mi vida nace yo pedazo Has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, por eso ha de ser Tu castigo Hoy me alejo de aquí Lloraré porque sé que te quiero Maldó porque fuiste fiel Si tus besos me diste primero Y después ese amor cancionero Y todos mis sueños mataste con él No hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, por eso ha de ser Tu castigo De nuestras grandes cumbias De las que llegaron para quedarse ¿Y qué le digo el corazón? ¿Cómo aceptar tu despedida? Si te quiero cada día más ¿Cómo alejarme de tu vida? Si no hay vida, si te vas ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultar mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Y qué le digo el corazón? Si me pregunta dónde ha sido Si por amor me llora ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Qué le digo el corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una bestia ¿Cómo le digo que no está? ¿Cómo fingir que no hace daño? Cuando vea que tu amor no está Cuando vea que tu amor no está ¿Cómo ocultar mi desengaño? Al no verte, al despertar ¿Qué le digo el corazón? ¿Qué le digo el corazón? Si me pregunta dónde ha sido Si por amor me llora Si por amor me llora ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Qué le digo el corazón? Si necesita estar contigo Si quiere verte una bestia Si quiere verte una bestia Si quiere verte una bestia ¿Cómo le digo que no está? ¿Qué le digo el corazón? Si me pregunta dónde ha sido Tengo el amor que me llora, le cuento la verdad Gracias, Espíritu del Corazón